Y bueno amigos, estamos aquí listos para por supuesto comentar cositas muy interesantes, a mí me lo han parecido, vamos a dedicarle un video que teníamos unos cuantos días que no lo hacíamos a nuestro amigo, uno de los vendedores principales del relato como Moisés Lloren, además de estos amigos, por llamarlos de alguna manera, que están todo el rato intentando menospreciar al Real Madrid y además metiéndose con sus futbolistas, que es lo que me parece más grave de todo esto. Así que les voy a pedir lo de siempre que me acompañes hasta el final de este video para que lo determinemos juntos y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Vamos a hacer lo que teníamos días que no hacíamos, repito, vamos a hablar de Moijorons, que sabemos que se dedica semana tras semana a hablar de cosas del Real Madrid, además de la mayoría de las cosas son sin sentido y es lo que realmente a mí me molesta y por eso seguimos aquí intentando tumbar ese relato. Por eso les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y que por ende vamos a disfrutarlo juntos, así que vamos a pasarnos a la pantalla para empezar a verificar esta información que les estoy yo brindando de alguna manera. Es que lo estoy acomodando aquí en la pantalla, esperenme un segundito, ahora sí. Vamos a colocarlo y por supuesto lo vamos analizando porque hay varios puntos que me gustaría tocar con ustedes muchachos. Un jugador en el cual los graciosos de las redes sociales, los cobardes de las redes sociales, los que insultan y maltratan o quieren maltratar mejor dicho o hacer bullying de redes sociales, el año pasado la tomaron con Sergi Roberto y Sergi Roberto es una figura clave en este Barça. Por muy gracioso que le pueda parecer a alguno, pero es el único que entiende el juego de posición de lo que quiere Xavi. Y fíjate que ante el Napoli tuvo una aparición desde el banquillo importantísima para cerrar la eliminatoria y ayer fue un jugador colosal para acompañar a Ilkay Gundogan y a Fermín en el centro del campo. Muy bien, más allá del relato este que les estoy diciendo del juego posicional, el cuento de toda la vida de los palanquistas, quiero que se centren en lo que he dicho de la gente que se burla, que intenta hacer daño, que se mete con los futbolistas en redes sociales. Entonces tengan en cuenta eso, ya les voy a decir por qué, porque estoy totalmente de acuerdo, creo que ese tipo de cosas y yo creo que a mí probablemente nunca me vean en un plan como él, como se pone con Vinicius, es bastante probable que eso nunca suceda. Por eso les digo, tengan en cuenta eso, porque este hombre se las trae y además cree que se las sabe todas. Vamos a ir escuchando el segundo fragmento y ya me van a entender por qué les digo que tengan eso en cuenta. Xavi, a mí me gusta, a mí me gusta, porque lo siento súper comprometido con los suyos. Pues que con él cumplan el reglamento y con otros no. Aquí le pregunta por Xavi que por qué a Xavi le expulsan tanto, etcétera, etcétera, y este es el argumento de este hombre. O sea, si tú hablas mucho al árbitro, corres el riesgo de que expulsen, pero para Xavi hay un reglamento y para otros hay otro reglamento. Eso es así, es decir, al final son 2, 4, 6. La tabla del 2 es 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. No hay más. Es la matemática pura. Pero ¿a quién no expulsan? O sea, ¿a quién no se atreven a expulsar? Porque no entiendo el link de indirecto. Bueno, pues muy fácil, tú lo sabes, bien a Vinicius. Ah, no, porque yo hablo de técnico. No, no, pero es que realmente es igual para unos que para otros. Qué ridículo de verdad lo que estamos oyendo justo del hombre que está pidiendo la paz para Sergi y Roberto está ya enseguida acusando a Vinicius. Pero ojo con lo que le va a decir aquí Rodríguez y que sé que lo deja descolocado y se inventa algo rápidamente. O sea, no va a ser que uno pueda insultar a otro. No, al final aquí todo el mundo... A ver, a Benicam no le debe ser a la tarjeta roja. Se ha perdido dos partidos. Yo no hablo de Benicam. Yo hablo de Vinicam. Me ha preguntado por quién. Yo digo por Vinicius. Qué ridículo de verdad y qué pequeño se ve este hombre queriendo ridiculizar lo que dice Rodrigo sencillamente porque piensa diferente. Pero llama la atención de verdad escucharle. Dice, no, 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 yo no estoy hablando de Benicam. Estoy hablando de Vinicius. Cuando él básicamente todas las semanas está diciendo que los futbolistas le favorecen porque juegan en el Real Madrid. Cuando Rodríguez le desmonta esa teoría recordándole que hace nada. Expulsaron a Bellingham por un hecho increíble y encima le sancionaron. Dicieron, no, es que yo no estaba hablando del Real Madrid ni de Bellingham. Estoy hablando de Vinicius en concreto. Es increíble. Este tipo de verdad es una cosa increíble. Y es así. Es decir, no, no, no. No vengas a ser a un lado defensor. No vengas a ser... No, no, no. Yo te pregunto. Y yo te respondo. No vengas a ser a un lado defensor. Pero pobre Vinicius. ¿Lo has mencionado tú? Sí, claro. No, pobre Vinicius. No, no, no. Como has preguntado, yo no lo he pronunciado. No, no. Yo me refería a otros técnicos porque me llama la atención las veces que le muestran la tarjeta a Xavi. Sí, claro, porque Xavi es un tío muy caliente, es un tío muy vemente, es un tío muy... Ojo. Muy... Bueno, has de ver... Pero fíjense, Xavi es un tipo muy caliente, muy vemente, un tipo que... Fíjense bien, retrocedan un poco el video y vean cómo se acuerda que prácticamente estaría dándole la razón a Vinicius, dice... Y ahí cambia rápidamente el tema. Es que es increíble, así como él dice que el reglamento es para unos como para otros, entonces, ¿por qué él juzga diferente el tema de Xavi que el tema de Vinicius? Creo que aquí lo matiza ahí porque se da cuenta del ridículo y del papelón que iba a ser donde terminara decir eso y ahora se entiende un poco más todo. O la gente tiene que ver cómo lo expulsan ayer. Y al final es el cuarto árbitro que le dice al árbitro que le saque la amarilla. Claro, y no es normal, y no es normal que un cuarto árbitro en el minuto... No sé qué sería, minuto 35, Rodrigo, más o menos, en el minuto 30. Dijo en la primera parte. Sí, más o menos. Bueno. Fíjense en esta imagen, no es normal, pero fíjate cómo les está dirigiendo a estos personajes que están aquí. Fíjense, vean la cara de este tipo y cómo le está retando directamente. Además, tiene que ser muy fastidioso tener ahí todo el día a un vecino chismoso, ¿sabes? Y dale a la lengua, debe ser muy intenso. Y adicional a eso, es increíble porque aquello de que los catalanes somos la excelencia... Bueno, los catalanes, ¿por qué se están quejando de los árbitros? Cuando tú eres excelente en algo, por muchas trabas que te pongan incluso un mal arbitraje, ni siquiera era importante porque la excelencia debería ser suficiente para alcanzar lo que quisieras. Es que es impresionante, de verdad. Vamos a seguir escuchando. Reacción de esa manera. Pero bueno, escúchame. Tú ves el acta, ves el acta y es ridículo. Dice, por levantar la voz. Bueno, bueno, es que me voy a levantar la voz. Claro, si quiere que lo escuche tendrá que levantar la voz. Pero que tampoco es excusa. Es decir, que al final está bien. Si el árbitro considera que tiene que expulsar, lo escucha. Pero a él y a todos. O sea, no solo a uno. A él y a él. Y con eso no estoy defendiendo a Xavi, ¿eh? No, no, no. Yo creo que yo creo, como hemos hablado otras veces, que un día me preguntaste, ¿qué significaría el mejor del mundo? Y yo te dije que no. Y una de las razones por las que no es porque no tenía una actitud ejemplar del juego. Pues a lo mejor Xavi no es el técnico ideal para el Barça. ¿Por qué? Pues porque no tiene la actitud necesaria y ejemplar del sido entrenador del Barça en un área técnica. Pero para gustos colores. Interesante. ¿Qué quieren que les diga? Vamos a seguir escuchando en breve. Pero de verdad me parece ridículo. Y como les digo, cómo empieza a matizarlo absolutamente todo en el momento en el que se da cuenta del ridículo que estaba por hacer. Porque prácticamente dice, no, no, es que a Xavi lo expulsan porque se vive en los partidos mucho o se mete mucho en el partido. Y cuando se acuerda, cambia radicalmente la opinión de ese sitio. Diciendo esto, es prácticamente darle la razón a todo lo que he ido mintiendo acerca de Vinicius. Por eso me pareció curioso y se los dije allí. Pero bueno, como les digo, intenta decir como que el reglamento es uno para unos para otros. Y bueno, lo del saldo arbitral me imagino que a algún punto se lo tocarán. Él mismo debería planteárselo. Vamos a seguirlo escuchando porque en este clip que he seleccionado de verdad hay muchas cosas comentables. Vamos a ver Vinicius entonces. Vamos a ver Vinicius entonces. Ha mejorado, ¿verdad? El año pasado está mejorado. Bien. Y los empujones en Champions y los empujones en Liga también ha mejorado, ¿no? Venga, Rodrigo. Que va a jugar. Va a jugar. Pero para eso están los árbitros. Va a jugar. Va a jugar. La opción de la Champions de regalo. Y por supuesto. No, no. Va a jugar. Y porque la norma dice. Que necesitan más fuerza para expresar a alguien por así. Ya, ya, ya. Muy bien. Y así que el antagón mediático populista madridista dice. Ah, ¿qué es eso? Mateo Laov. Lo dijo Mateo Laov. No lo dijo Mateo Laov. Mateo Laov. Mateo Laov. De los portavoces. Mateo Laov dice muchas cosas. Y Turral te dijo otra completamente diferente. Y ya está. Ah, claro. Entonces nos vale mucho. No, 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 no. Digo que nos vale mucho. No, te digo que es. Uno que lleva diez años terminado y otro que se acaba de retirar. Bueno, entonces que es la medida de la fuerza, ¿no? Es decir. No, no digo. Pero lo digo que ha sido internacionalmente conocido a nivel mundial. Y otro que va a hacer el ridículo, por favor. Cuando Chellotti dice que lleva mucha presión encima, yo lo atribuyo a... Fíjense lo que les estoy diciendo. Y recordemos todos cómo empezó el video. No, la gente que se mete en redes sociales con Sergio y Roberto. Esa gente serán expulsados. O sea, de verdad, qué ridículo para después mostrar esta actitud absolutamente agresiva. Además, mintiendo porque había dicho que Vinicius insulta, que Vinicius agrede. De verdad, me parece increíble escuchar este tipo de personajes y que tengan algún tipo de credibilidad en cualquier lugar en el que se presenten. Me parece increíble que Yespín mantenga un sinvergüenza de estos en sus programas. De verdad, no le encuentro sentido. Pero sigamos porque se pone bueno. Para eso que estamos hablando, de esa persecución a Vinicius, ¿no, Rodrigo? Que no hay ninguna persecución. Bueno, pero debe ser una sólera que lo perdí. Que ya está bien inventar cosas. Ojo a esto. Que es un chico que le cuesta estar... Que le cuesta estar centrado en el terreno de juego. Es capaz de controlar sus emociones. Eso te lo doy con véticos. Pues ya está. Pero es algo de madurez. Pero eso no es que haya persecución. Es que el problema no lo tienen los otros. El problema a lo mejor lo tiene él. Y que hace bien el Madrid de ponerle un coach como ha salido publicado que está trabajando. Hace muy bien. Claro. Por eso quizás, Hánchez, lo que dice, va a cambiar, va a mejorar. Porque lo están protegiendo. A mí lo decía en el año pasado. Iba a mejorar. Y mejora ese que Rodrigo Díaz de 100%. Yo no la veo como tal. Pero bueno. Pero al final... La mejora. Al final, la perfección. Al final, perjudicada va a ser el Real Madrid. Y el propio jugador. Se pierde. Bueno. Otro clip pasado. Increíble. Es increíble. Y dice, no. Que es un jugador que no sabe estar. Que nos... Imagínate tú. Un jugador que ya marcó en una final de una Champions. Que ha decidido eliminatorias de Champions. Un futbolista que ha decidido ligas. Y que en lo que va de... Por lo menos en las últimas jornadas está haciendo un papel sumamente clave para esta nueva liga. Que parece que va a ganar el Real Madrid. Y que no está en los partidos. Imagínate si este hombre entonces está dentro de los partidos. Es que me parece realmente increíble lo del relato. Es una cosa de locos. Y él termina como casi siempre. Esto al Real Madrid más adelante le va a perjudicar. Pues de momento den estas perjudicaciones. Denmelas siempre. Porque si te la van a dar a cambio de una Champions. De goleadas en estadios como en Anfield. X o Y. Grandes triunfos. Como el reciente que reventamos al Palancas. Yo quiero a este tipo de desconcentrados toda la vida. Es que me parece realmente ridículo. Pese a que Vinicius por supuesto tiene sus cositas. Pero al drama que lo intentan poner estos. Ya ustedes saben lo que yo pienso de estos sinvergüenzas. Ellos lo están haciendo únicamente porque les preocupa el hecho de que Vinicius pueda convertirse en lo que parece que va a ser un jugador legendario. Entonces creo que ahí por ahí más o menos se puede entender un poquito la molestia de estos señores. Vamos a ver este otro clip o este otro pedacito. Próximo 21 de abril. Yo no tengo ninguna duda. De que el Barça puede ganar el Bernabéu. Igual que el Madrid puede ganar el Montjuic o ganar el Montjuic. No tengo ninguna duda. Porque son dos equipos muy parejos en todo lo que... Lo cierto es que este año tiene una regularidad aplastante. Y una regularidad que si sigue así cuando sea campeón de liga. Uno se tiene que levantar y tiene que aplaudir. Porque la verdad es que Ancelotti y sus muchachos lo han hecho muy bien. Hubo momentos puntuales en los cuales donde no llegó él hubo empujón. Pero bueno. En lo global, en lo global el Madrid ha sido un equipo muy regular. Muy, muy regular. Y el Barça ha sido un equipo muy irregular. Me da la impresión de que si el Barça recupera a figuras importantes como Frankie de Jong, como Pedri, que puede estar ya para ese partido, yo creo que el Barça va a tener sus opciones reales. Reales de poder ganar el Bernabéu. Qué ridículo de verdad te ves minimizando el trabajo de Ancelotti. Él lo dice. No, no, no. Ancelotti y los futbolistas de Ancelotti han hecho un estupendo trabajo. Pero han recibido ayudas arbitrales cuando no han podido hacerlo ellos. Y mira, me parece increíble como incluso después de que te han pasado por encima en todo el segundo tiempo del clásico en Montjuic, incluso después que te pasaran por encima en la Supercopa. Y este hombre minimiza todo a la regularidad y la irregularidad del Barça. De verdad, como siempre lo repetimos aquí que lo he escuchado muchas veces, si esta gente se viera lo ridículo que nosotros los vemos o lo ridículo que se ven desde fuera, a lo mejor harían, aunque sea un pequeño esfuerzo por dejar de hacer tanto el ridículo. Porque de verdad, la manera de hacer el ridículo es para volverse loco, de verdad. Entonces, bueno, quiero que cerremos este video ya de Moyorons y analizándolo con este otro pedacito que he decidido elegir y me pareció lamentable, de verdad. Cuidado, Rodri, que hay un parón de selecciones, son 14 jugadores del equipo blanco que se van. Uy, Carolina, estás temblando, ¿eh? Carolina está temblando. Me da miedo porque es el peor mal del Madrid, la fecha FIFA, y ya se están recuperando, ¿verdad? Pero hoy un mes, casi, tres semanas, no te preocupes por eso que es. Sirius en Montserrat por parte de Carolina. Bueno, por este... Hay un miedo al Barça en el Madrid. Se va Vinicius, se va Rodrigo, se va Moli, se va Lundin, Brahim, Kroos, Rudiger, Camaví. Ay, yo, 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 yo. Y el Carvajal, José Luis, Valverde. Aquí empiezan a hablar del parón de selecciones y miran lo que se pone este Inmaduro. Ah, de verdad, Müller. ¿Josélu? 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 ¿Con España? Sí, Josélu está también en la selección. ¿Qué mal está la selección española? ¿Qué mal está la selección española? Este mismo hombre que habló de respeto, de intentar dignificar a un futbolista, que estoy totalmente de acuerdo. Creo que incluso gente del Barça ha sido bastante injusta con Sergi Roberto, que también me me ha parecido una medianía de futbolista muchas veces. Pero que este mismo tipo venga a querer ponerse el buenote al frente de una cámara después de decir, y minutos después, contradecirse. Que metiéndose con Arda Guller, con José Luis, con Vinicius constantemente, además de mintiendo y manipulando, es que ya me parece de las cosas más vergonzosas que he visto. Y mira que hemos visto bastante cosas vergonzosas. Yo creo que entre este, el J. Jordi y el señor, no me acuerdo cómo se llama, el señor este de ESPN también, Jorge Ramos, creo que vamos a encontrar, no vamos a encontrar peores personajes que estos. Definitivamente, no tengo ninguna duda. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Y bueno, lo de siempre, agradecerles por el apoyo. Ahí vamos rumbo a los 6.000 suscriptores. Por supuesto, todo esto gracias a ustedes. Así que, un abrazo, like, suscripción. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid. Y chao, chao.